Sinceramente nunca creí que fuese a hacer un vídeo de este estilo Pero me habéis puesto hasta aquí Estoy hasta aquí de los que os quejáis de todo De todo lo que os quejáis Estoy hasta los huevos ¿Por qué? Porque vamos a ver Juego GTA, juego cualquier otra cosa en la que se me da de puta madre Y soy el pro Pero juego un juego nuevo Que no he tocado en mi puta vida Que no sé cómo funciona Y me ponéis a parir por todas putas partes Uno me dice que tengo que ser más humilde Más humilde yo que os enseño todas las repeticiones Que todo lo que hago lo pongo Que si tengo que ir hacia atrás Vuelvo hacia atrás y tengo que reinicio Ir a esos youtubers que conozco yo Personas, conozco youtubers Que los conozco de haber hablado con ellos Que cogen, graban 20 carreras Y la que funciona bien la suben Ir a preguntarle a esos de humildad ¿Eh? O que pongo en pausa un juego Vamos a ver Si el juego es online Lógicamente no puedes ponerlo en pausa Pero si estoy jugando las primeras carreras que son con bots Es de lógica que el 100% del mundo Piense que se puede poner en pausa Cuando juegas contra bots Contra drivatares ¿Me estáis diciendo que todas las carreras que he echado He jugado contra gente de online? No, son las carreras de Amy La carrera del Manu Irán con bots Si no fuesen bots No frenarían en el momento del drift Y esperarían ¿Vale? Que vale Que el juego está hecho online 100% Y que las carreras Juegas en online Pero esas carreras eran con bots Y si he pensado que se puede poner en pausa Es porque es de puta lógica De que todos los putos juegos Se pueden poner en pausa Así que os invito a todos los haters Que me tenéis hasta aquí A iros Porque estoy cansado Yo contesto a todos los comentarios Me leo todos los comentarios Me gusta preguntar Me gusta interactuar con vosotros Y me lo pagáis por un juego Que llevo jugando dos horas Quejándoos por todo Ven anda Me tenéis hasta aquí En serio Lo que os digo Los que sois unos putos criticones Y no os gustan las cosas Iros No os quiero aquí No os quiero aquí Porque estoy muy a gusto Subiendo las cosas a mi estilo Quien me conoce Ya sabe que me quejo Cuando algo no me gusta Otros hacen el paripé Y dicen Oh, sí, sí Mola, mola, mola Y es mentira Yo me quejo De lo que no me gusta Y si no te gusta Que me queje Pues te vas Y punto Y a tomar por culo Me he cansado De que estéis Criticando cualquier cosa Es coherente Que si ves un vídeo Y algo no te gusta Pues lo digas Pero porque comete errores De algo que desconozco De algo que no sé Cómo funciona ¿Qué pasa? ¿Sois perfectos? ¿Sois perfectos? O lo que pasa Es que sois demasiado imperfectos Y venís a tocar los huevos En la YouTube Yo creo que es así No tengo nada más que decir Y si con esto Pierdo 100 suscriptores 1000, 2000 Me la suda Porque me habré librado De gente Que me está inflando Las pelotas